Ante la cercanía de las vacaciones de Semana Santa, la Dirección de Bomberos de Cancún ya se prepara para garantizar la seguridad a todos los que visitan al municipio en dichas fechas, por lo que para ellos harán distintos operativos, uno de ellos es la instalación de puestos carreteros de los accesos y salidas al municipio, la carretera Cancún-Mérida y Cancún-Chetumal, con tres elementos en cada puesto, equipado con botiquines de primeros auxilios para atención prehospitalaria, equipo de corte para liberación de víctimas en accidentes y radiocomunicación, así como equipos para el combate de incendios, informó el director de la institución, Aquileo Cervantes Álvarez. Colocamos dos puestos carreteros que son a las salidas principales de la ciudad, que nosotros los tenemos marcados como puesto carretero uno que se encuentra antes de llegar al Montpalas por el aeropuerto y tenemos el otro puesto carretero dos que es rumbo a la salida de Mérida por la Libre, ahí nosotros colocamos nuestras unidades de rescate para darle la atención a todas las personas obviamente que salen y entran a la ciudad. Asimismo el director comentó que habrá presencia de elementos de bomberos en las diferentes playas de Cancún a fin de estar en temas de rescate de algún bañista. También implementamos nuestro operativo en el tema de las playas públicas, en conjunto obviamente con protección civil para resguardar así las playas, para tener, nosotros obviamente prácticamente manejamos la prevención, para eso estamos ahí, o sea lo primordial es prevenir y no tener que hacer un rescate. ¿Cuántos elementos se ponen en cada playa o cuál es el número? Sí, por ejemplo en Playa Delfine nosotros colocamos dos elementos de bomberos, en Playa del Niño, en Playa Gaviota, en Marlín y en Chacmol, también colocamos guardavidas, obviamente en conjunto con protección civil. También se realizará una capacitación de 23 guardavidas, seguido del mismo procedimiento con los 12 miembros del Cuerpo de Bomberos para llevar una mejor coordinación con elementos de protección civil. Con imágenes de Diego Pecha informó para Notivision, Joel Paul.